Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido con las lecciones anteriores? La y mi, rasgueos, ¿cómo están? Espero que hayan podido tocar de manera autónoma canciones de principio a fin, sin parar. Esa es la idea, ¿ya? Poner el video y poder tocar junto con la monitora, conmigo, de principio a fin. El cerebro está mirando la letra, decodificando acordes, controlando la mano izquierda y controlando la mano derecha. Por mi parte, creo que se han hecho todos los ejercicios que ahí están, ya podemos pasar a incorporar un nuevo acorde. Y para eso, he buscado canciones, no es fácil encontrar canciones que solo tengan, en este caso, Re mayor y La mayor, así que les voy a dejar tres canciones que estoy modificando. La primera es una cueca muy simple que recopilo Violeta Parra, que se llama La Mariposa, pero para mí, en lo personal, por experiencia, sé que la cueca es algo que hay que trabajar intensamente y en vivo. Tenemos que tocar percusión, hacer ejercicios de palma y estar ahí frente a frente, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es simplificar esta cueca a una forma de vals, ¿ya? Pulgar, mano, mano, pulgar, mano, mano, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y tocarla en forma de cueca. Esta cueca, perdón, este vals va a entrar en un La mayor, La séptima y Re. Se los muestro. A practicar, a estudiar. ¡Ay, soy como la mariposa! ¡Ay, que anda el rey por de la vela! ¡Ay, que anda el rey por de la vela! ¡Ay, y aunque me queme las alas! ¡Ay, siempre estoy de sentinela! ¡Ay, soy como la mariposa! ¡Ay, soy como la mariposa! ¡Que va volando! ¡Tengo mis amorcillos de vez en cuando! ¡Como la mariposa! ¡Que va volando! ¡De vez en cuando hay sí! ¡La mariposa! ¡Tiene sus amorcillos de cualquier cosa! ¡Que bonita y preciosa! ¡La mariposa! ¡Como la mariposa! ¡Qué gozo! ¡Como la mariposa!